Hola, en la vida hay una palabra que me identifica y es gratitud. Hoy quiero agradecerte por ese apoyo, por ese voto de confianza, porque te levantaste en la mañana, fuiste a votar y eso para mí es sagrado, valioso. No logramos llegar al Senado de la República, pero vamos a seguir trabajando por este país. Tengo apenas 40 años y el futuro que nos espera es construir una mejor nación. Gracias desde el corazón.